Muy buenas señores, muy buenas, bueno pues aquí tenemos un caído, un caído. Bueno, pues este trailer ya lo trae la grúa, es el camión, adelante está la caja, la patrulla pero no sabemos bien, no alcanzamos a ver bien, pero bueno, pues ahí está, un accidente entre Gutiérrez Zamora y Totomostre, Gutiérrez Zamora y Totomostre, tomen sus precauciones. Cuando estén manejando, porque se pueden encontrar con este tipo de detalles que, pues lamentablemente son muy fuertes. Bueno, parece que vamos nosotros, este trailer se lo lleva a la grúa. Ahora llegamos a la patrulla. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a la patrulla federal Bueno, ya están maniobrando Ya vemos que están haciendo maniobras los de la policía federal Entonces, pues ya está controlado el asunto Ya nada más es cuestión de unas horas Pero, pues ahí está, ahí está el asunto señores Hay que manejar con precaución para que este tipo de eventualidades No ocurran revisar mecánicamente los vehículos, los camiones Hablen con su empresa y que se los tengan al 100 para que Pues en caso de que no sea falla de la persona, sea mecánica Pues evitarlo, ¿no? Bueno Sin más Es el reporte Ya saben, videos rápidos, cortos Lo más informativo que se pueda Para que se conozca a detalle Y, pues, lo que va a encontrarse uno en el camino de vez en cuando, ¿no? Saludos a todos Bye, bye Más tráfico, más tráfico, señores Este va de reversa Bueno Tráfico, pero ahí la llevamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video